Estás viendo Libres como el Viento Por otro que yo siempre salgo adelante ¿Usted sabe cómo es? Ay, te quiero, Rafaela Mis pesares, te quiero Bueno, incluso cuando tengo un... Pero escúchame, cuando yo tengo un tiempo... Mamá, escúchame, cuando tengo un tiempito Yo te quiero traer acá y a ti, bueno, y a mi hermana Para que conozcan Mi nueva caballeriza Bueno, yo le llamo así Pero oye A la bendición Te quiero Ay, Potro, Potro, concéntrate Ajá, me concentro, ajá Protocolo de Kioto Fecha y para qué fue Se firmó en 1997 Ajá Para que los países industrializados Se comprometieran en un conjunto de medidas Ajá A fin de reducir las emisiones Que causan el efecto invernadero Ay, ya lo fue esta Oye, ya mi muñeca, mira, no sé si darte un beso Porque capaz ahí me corta Estudiantes prescritos en la licenciatura de medio ambiente Pasar al Aula 18 La prueba va a comenzar Ah, mira, ya llegó la hora ¿Usted dónde es? ¿Dónde, al salón, al éxito? No, no, Potro, estoy muy nerviosa No, 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 nada que ver ¿Tú sabes lo que vamos a hacer? Fíjate tú Mira lo que vamos a hacer Deberíamos ir a Kioto Y chequeamos a ver si de alguna manera Estos países le están haciendo caso al protocolo ¿Qué te parece? Tú eres un gafo, ¿viste? Yo ahí toda nerviosa Y tú ahí tranquilazo, burlante No me bote los discursos Me pueden servir Puedo reciclar ¿Qué tal se siente la silla de nuevo, presidente? Fría Tan fría como su antiguo dueño Mala gente, mi pana Bien mala gente ¿Tú sabes que me encantaría a mí, Manuel Darío? Que por esa puerta entraba la muñeca Azcárate Y me viera aquí sentado en la silla Mira, yo te apuesto que en dos minutos Esa niña estaría aquí sentada en mis piernas ¿Qué pasó, papá? Se te sube el poder a la cabeza Te recuerdo que esa niña es la novia de tu nuevo amigo Mira, Manuel Darío ¿Tú sabes por qué tú estabas ahí limpiando archivos Y yo aquí sentado en la silla presidencial? Porque es que tus ojos no ven más allá de tus zapatos Yo estoy cerca de Marino Y lo tengo en la pata Y es para poder tener a la muñeca cerquita ¿Me entiendes? Porque lo que quiero es Le sale esa boquita, comérmela ¿Me entiendes? Ese niña me encanta Y cuando eso pase Marino va a pasar a la historia Ya yo terminé ¿Tan rápido? Sí, es que estaba bien fácil A ver, ¿cómo vas tú? ¿Cuánto te falta? ¿Te falta mucho? Me faltan dos preguntas Ah, pero dime cuál ¿Quieres que te sople? No, 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 hey ¿Estás loco? Yo, yo no necesito hacer trampa para pasar Bachilleres con pretensiones a universitarios Si no se comportan, les quito la prueba Ah, pero yo terminé Si terminó, entonces entregue la prueba y salga Ah, es que yo quiero esperar a mi novia Es que esto no es una sala de espera Esto es un salón de clases Espérala afuera ¿La prueba? Claro, ya está Ya, ya, Fabiola Concéntrate Concéntrate Que tú puedes Mi virgencita preciosa Por favor, ilumínalo Ilumina, mi hijo Por favor Que en este momento está presentando ese examen Y tiene que quedar en la universidad Por favor, tú sabes lo importante que es Ay, tú sabes que ese siempre ha sido uno de los sueños de mi hermano Por favor, cumple Esa virgencita milagrosa Por favor Por favor, ilumínalo Ya te lo suplico Vamos a prender una velita ¿Será que me puedo unir al rezo? Por supuesto Que sí, papi Claro que sí Claro que sí, mamá ¿Con qué quisiste a la virgen? Bueno, mi virgencita Que te puedo pedir que Que mi hijo eche para adelante Que llegue a ser doctor Que sea alguien Que triunfe Que llegue bien alto Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Primero y segundo Salimos, muñeca Somos unos cráneos Definitivamente tú y yo Somos unos cráneos Salimos del primero, ¿viste? Primero y segundo lugar Felicitaciones Bienvenida a la Copérnico Bienvenida Otro Venga, sí que te tengo Algo que decir, hermano Felicitaciones Gracias Oye, estás adentro, amiga Bienvenida a la Nicolás Copérnico Tienes que estar feliz De uno y sin pataleo Tú sabes que no Sí, 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 sí Muy feliz Bueno, imagínense Que quedamos de primero No solo bello Sino inteligente Te traje algo bello Aunque no sé Si lo más inteligente Para celebrar contigo Gracias Gracias No No me esperaba esto No sabía qué regalarte Y sé que una flor Siempre nos salga un problema ¿No te parece? Sí, sí, claro Y bueno, permiso Yo voy a ir a buscar a mi novio Pienso que con un beso Bastaría, ¿no? Más nunca En tu vida Se te ocurra hacer eso ¿Oíste? Más nunca Celebra la vida Celebra la vida A segundo A segundo